El empresario y propietario del Hotel Siete Columnas, ubicado en el pueblo mágico Álamo, Sonora, Javier Escalante Izaguirre y su hijo Ricardo Rafael Escalante Almada, conocido entre sus amigos como Ricky, quien padece de síndrome de Down, la mañana de este miércoles 6 de julio, hicieron la entrega oficial de la llave de una motoneta al staff de Salas TV. Pues nosotros como empresario y de parte de mi hijo también le donamos este ciclo al señor Salas, TV Salas, por agradecimiento de todos los eventos que nos ha llevado a Conamlo, a la Mesa de la Colorado, a Torín. Campeonato Estatal. Campeonato Estatal que fue en Culiacán cuando ganó el primer lugar Ricardo Rafael Enviqui, ganó a nivel estatal Red Escolar y fue el único muchachito que fue con discapacidad y ganó el campeonato a nivel estatal. Y le agradecemos mucho al señor Salas y de parte del Hotel Siete Columnas hacemos la donación, Ricky y su servidor Javier Escalante. En nombre de toda la familia de Salas TV, agradecemos la atención brindada por parte del empresario Javier Escalante y su hijo Ricky. Para todos los televidentes que nos están mirando en estos momentos, pues agradecemos con todo el alma a nuestros amigos Javier y Ricky, pues por esta motoneta que va a ser de bastante utilidad para todos nuestros estados de producción, para podernos desplazar, para buscar la noticia, para llevar la noticia oportuna, veraz y fresca para todos ustedes. Y pues, ¿qué más Javier? Pues muchísimas gracias de antemano, te lo vuelvo a repetir. Ricky no se quiso oír sin antes mandarles un saludo. Les mando saludos a la gente de Salas TV y de su amigo Ricky Escalante de Hotel Siete Columnas. ¡Los esperamos! Pues este detalle nos motiva aún más para continuar realizando lo que más nos apasiona. ¡Mil gracias! Informo para usted, Salas TV.